Noticias Internacionales, Andrea. Paula, hoy diferentes países de Europa toman medidas por la nueva variante del COVID-19 y continúa la atención a los afectados por el terremoto en Perú. Esta y más noticias internacionales en nuestro panorama a continuación. Cuatro heridos, 867 damnificados y 220 viviendas afectadas es el balance del terremoto registrado en el Amazonas peruano de 7,5 grados en la actuala de Richter. El evento se sintió también en Colombia y Ecuador. Mandatarios de diferentes países se solidarizan. Además, Perú tiene problemas de comunicación pues 900 metros de carretera en el país resultaron afectados y en diversos puntos hay derrumbes y deslizamientos. Por la llegada de la variante Omicron, Israel es el primer país del mundo en cerrar fronteras por completo a los extranjeros. Las autoridades de salud ya confirmaron un caso. Los ciudadanos israelíes que regresan al país también deberán someterse a la cuarentena. La nueva variante de COVID-19 tiene en alarma al mundo. Más naciones toman restricciones. Países Bajos confirma los primeros 13 casos de la variante Omicron. Hoy habrá una reunión de la Comisión Europea con ministros de Salud para tomar nuevas medidas. Además, Europa cierra todos los vuelos procedentes del sur de África. Con el 40% de las actas procesadas, el Consejo Nacional Electoral de Honduras confirmó que la candidata Xiomara Castro del Partido Libre lidera las votaciones de las elecciones presidenciales con el 53% de los votos. En estos comicios se elige también tres vicepresidentes, 298 alcaldes municipales, 128 diputados para el Parlamento local y otros 20 al centroamericano. Unas 500 mujeres protestaron en las principales calles de la capital de El Salvador por los casos de desaparecidas y criticaron un supuesto silencio del gobierno de ese país ante el aumento de los registros de estos delitos. socio destacados. NoCHOS NOCHOS LEGENDAS OCHOS NOCHOS NOCHOS NOCHOS